Tres personajes de Marvel fueron captados por Googlers. Iron Man, Pantera Negra y Hulk fueron captados en una plazoleta de diversiones en Chessie. Chessie es una población y comuna francesa ubicada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia. Chessie se encuentra cerca de Disneyland Paris, un parque temático y complejo turístico muy popular. La comuna de Chessie tiene una población de alrededor de 6.000 habitantes y es conocida por su ambiente tranquilo y pintoresco. La comuna de Chessie La comuna de Chessie La comuna de Chessie La comuna de Chessie Estas son las curiosidades del mundo captadas por Google Maxers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.